Buenos días a todas y todos, bienvenidos a esta capacitación que pudimos organizar en el marco del taller de materiales y medios educativos desde el profesorado en comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Quiero agradecer particularmente a la Facultad en el apoyo y en la coorganización de este espacio, que fue fundamental para poder concretarlo y también, por supuesto, a Cilsa, que hoy nos da una mano enorme en poder armar esta capacitación. Hoy contamos con dos capacitadores, con el IAC e INTI, que los voy a presentar en un rato, pero quería también presentarles y contarles que en la sala tenemos a estudiantes de nuestra materia, de nuestra cátedra, que conjuntamente con Luciano Grassi y con Paz Echeverría llevamos adelante, pero también hay otros y otras estudiantes del profesorado en comunicación y del resto de las carreras de la Facultad. Hay otras docentes y otros docentes del profesorado y también de la Facultad. Y está con nosotros Gladys Mancini, de la Dirección de Articulación Pedagógica y Milagro Bazano, que coorganizaron la actividad, y también el secretario académico, Martín González Frigoli, que me gustaría, Martín, si es que podés compartir con nosotros unas primeras palabras, te damos la bienvenida y nos gustaría escucharte. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Nan. Muchas gracias a la cátedra y al profesorado y a Gladys por todo el esfuerzo, a Cilsa, a todos los compañeros y compañeras que la verdad que se ocupan y se preocupan todos los días por trabajar en esto, en un contexto tan complejo como el que atraviesa la universidad. Sé que estamos haciendo todos un esfuerzo, estamos preocupados, preocupadas por lo que pasa, por la situación que es justamente de financiación de la universidad pública. Y la verdad que seguir peleando, esta es una manera de seguir peleando también y demostrar que independientemente de la situación y la contextualidad, nos interesa particularmente seguir incluyendo, porque de esto se trata, ¿no? Seguir cada vez siendo más inclusivos. Destacar, y voy a leer acá para no perderme, a ninguna cátedra que me la pasó Gladys, justamente a las cátedras de materiales y medios educativos, a las prácticas de enseñanza y didáctica también, y los docentes y profesorados, como dijo Nan, a los estudiantes que están acá. Por supuesto, el seguir trabajando en pos de la inclusión, que en ese proceso estamos. Ustedes saben que la Secretaría Académica, además de este espacio, cuenta con el PICU, que también Gladys viene articulando muy bien ese trabajo, y con las compañías, por supuesto, de universidad, de la CUD, así que la verdad que estamos realmente muy contentos de poder dar esta capacitación a través de esta plataforma. Nos parece que el camino justamente tiene que ver con la inclusión, y la verdad, quiero contarles una cuestión muy personal y una anécdota. Yo estoy dando clases en el marco de la Tecnicatura en Comunicación Digital, tengo dos o tres estudiantes hipocúsicos que están haciendo un proyecto, que ya trabajaron con Gladys algunas cuestiones, y reconocen, la verdad, que en el marco de la Facultad, el esfuerzo que se hace en periodismo, y no lo digo por periodismo solo, sino que todos los docentes nuestros tratan de incluir, que nos faltan herramientas, por supuesto, que no sabemos cómo, de cómo producimos un texto, de cómo preparamos una clase. Entonces, por supuesto, marcar también que esta es una capacitación abierta, que se hace desde esta cátedra del profesorado, sobre la perspectiva de discapacidad, y nos parece que tenemos que seguir luchando y trabajando para incorporar estos espacios justamente a la enseñanza. Y quiero decirles sencillamente, en nombre de la Facultad, es que van a contar con nosotros siempre, que la vemos a Gladys todos los días, desde la mañana hasta la tarde, trabajando, pensando, articulando, hablando con profesores, recibiendo estudiantes, inclusive estamos con algunos casos de estudiantes que se acercan con preocupaciones vinculadas a poder ser incluidos, a poder ser escuchados, a poder participar activamente de las clases, y que todavía nos faltan herramientas, somos muy conscientes de eso, nos falta saber, conocer más herramientas, cómo se hace, y por eso creemos que este espacio es vital. Así que, muchas gracias a ustedes por estar, muchas gracias a Milagros también, que siempre nos acompañás, hemos tenido algunas reuniones, bueno, saludar a compañeros Luciano, además de Nan, bueno, Paz, un montón de compañeros que hace un tiempito que nos cruzamos por ahí, pero no tenemos oportunidad de hablar. Así que muchas gracias, voy escuchando y escuchándolas, muchísimas gracias. Gracias Martín. Sí, como bien decías, es una preocupación para todas y todos en el marco de nuestras prácticas pedagógicas y también en esta instancia de la formación con estudiantes, la producción de materiales accesibles, porque es un desafío para todas y todos encarar esto, y creemos que es el camino de seguir problematizando al respecto y aprendiendo, sobre todo aprendiendo mucho más. Gladys, ¿querés compartir con nosotros algo? Simplemente, bueno, buenos días y gracias en principio, Nancy, por, primero, por pensar esta actividad, por organizar, gracias a CILSA, a los compañeros que están presentes, a nuestro secretario académico y a todos los docentes que nos acompañan y los estudiantes, pero gracias a la cátedra por estar trabajando, digamos, esta temática, por hacer que estos saberes referidos a discapacidades estén empezando, digamos, a estar presentes en los contenidos de cada asignatura del profesorado, así que nos parece, bueno, muy significativo. Nada, agradecerles y digo que comencemos pronto, así ya estamos ansiosos de escuchar y de compartir, digamos, estos contenidos. Gracias, Lina. Perfecto. Sí, nosotros, una breve introducción en relación a la cátedra, es una temática que venimos incorporando a nuestras clases, pero este año decidimos profundizarlo y para eso, en primera instancia, nos seguimos capacitando como cátedra y también esta oportunidad de compartir con CILSA la capacitación para nosotros es algo muy, muy valioso. Quiero agradecer a Analia Richardiello, que es la coordinadora de CILSA La Plata, que hizo posible la articulación de esta capacitación y quiero presentarles a Elías y a Inti, que van a ser nuestros capacitadores. Elías Picarra es comunicador institucional educativo de CILSA, regional Mendoza, y es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Inti Costanzo, que no sé si todavía está en sala, pero ya se va a conectar, si es que no lo está. Es politólogo egresado de la UBA, docente y comunicador institucional educativo de CILSA, también de regional Buenos Aires. Así que los dejamos con ellos, Elías, si estás por ahí y querés desmutearte. Comenzamos con la capacitación. Buen día, por acá Inti también me voy presentando. Ah, buen día Inti, qué suerte que pudiste ya estar acá con nosotros. Sí, estábamos con un problemita con el lector de pantalla, pero ya conectados. Mientras ahí se conecta Eli, también agradecerles este espacio, en este contexto es súper importante. fundamental también el rol de futuros y futuras profesionales de la comunicación, del periodismo, en transmitir, en también un poco debatir los mitos, los prejuicios que circulan en torno a la discapacidad, y además poder garantizar el acceso a la información, a la cultura, un montón de cosas que para muchísimas personas con discapacidad, muchas veces nos quedan afuera. Así que, bueno, veremos a ver qué sale de este intercambio. La idea es hacerlo lo más interactivo posible, así que también interrúmpannos, desmutense, intervengan en el chat, lo que les quede más cómodo. Y bueno, vamos compartiendo. Perfecto. Y yo sumo una cuestión más, Sinti. Al finalizar el encuentro, vamos a estar compartiendo un enlace de un formulario para que todas aquellas personas que pudieron asistir a la charla puedan obtener un certificado de asistencia. Y ahora sí, toda la capacitación de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí, a la gente de la Facultad de Peridemos de la Universidad Nacional de La Plata y a todos los allegados, digamos, de la Facultad. Bueno, una cuestión que quería comentar, que incluso después esto se puede pasar, de última a después vemos a dónde se podría llegar a enviar. Esto es algo que me surgió ahora, porque me ha pasado antes, cuando hemos dado charla o cuando he dado alguna charla en algún profesorado, de solicitarnos que compartiéramos el material que estábamos mostrando y si había bibliografía al respecto o los medios de donde se obtiene, digamos, toda la información que nosotros recabamos para dar las capacitaciones. Si quieren, bueno, en otro momento seguramente a través de Analia se puede coordinar para poder enviar todo el material para que todos los presentes lo puedan tener disponible. Bueno, siendo, habiendo aclarado ese punto o más bien haciendo mención a eso, como saben, bueno, vamos a estar dando una charla sobre producción de contenidos accesibles, sí, contenidos educativos accesibles. y, bueno, siempre nosotros arrancamos con una breve introducción sobre lo que es nuestra organización CILSA, que, bueno, es una ONG que desde hace casi 58 años, ahora en mayo se van a cumplir esos 58 años, viene trabajando por los derechos de personas que pertenecen a sectores vulnerados de la sociedad, en especial CILSA se centra en niños y niñas que provienen de hogares de escasos recursos económicos y personas con discapacidad, todo lo hace a través de sus siete regionales, en Buenos Aires, en La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Córdoba y la regional de Mendoza, que, bueno, en este momento no cuenta con presencia institucional, al menos no de forma física, no a través de una oficina, pero las actividades que lleva a cabo CILSA se siguen realizando, ya sea a distancia o en forma presencial, como puede ser la entrega de elementos ortopédicos, lo que es los cursos y capacitaciones que brinda CILSA a través del programa de oportunidad de formación, lo que son las becas que da para estudiantes con discapacidad, y bueno, presencialmente y tanto virtual como se ve aquí lo que es las capacitaciones, charlas, talleres que se dan a través del Programa Nacional de Concientización, además de que, bueno, CILSA cuenta con un programa de recreación y deporte que está en la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, en el que, bueno, personas con discapacidad pueden realizar distinto tipo de deporte adaptado y se llevan a cabo múltiples, digamos, actividades recreativas, ¿sí? Elías, si querés que compartamos el PowerPoint, nos avisás, porque creo que hay algunas primeras imágenes de esto en el PowerPoint que nos estás contando, querés que empecemos a compartir pantalla? Genial, genial, sí, perdón, no había avisado, bueno, ahí se va a ver cuando compartan, se va a ver esto que les estoy hablando de los programas y cuando quieran que vayamos cambiando nos van diciendo. Dale, genial. Bueno, acá está la carátula, ahí vamos a pasar a la siguiente, ahí está, esto es lo que les comentaba sobre los programas sociales que tiene Cilsa, de elementos ortopédicos, concientización, un niño, un futuro, recreación y deportes y becas y oportunidades y todas las regionales con las que cuenta Cilsa en el territorio de la República Argentina. Podemos avanzar si quieren a la siguiente diapositiva, ahí está, y acá nos vamos vamos a hacer Inti, si te parece una pequeña trilla con los participantes que vienen a ser, la pregunta es, ¿cuál crees que es la forma correcta de referirnos a quienes pertenecen a bueno, al colectivo, se habla de un colectivo de personas con discapacidad, ¿no? hay distintas opciones, la A es discapacitado o discapacitada, la B es persona con discapacidad, la C es personas con capacidades diferentes y la D es una especie de reflexión que a veces puede hacer mucha gente que es decir todos y todas tenemos una discapacidad. Arrancamos con un multiple choice, no se la esperaban, ahí en el chat pueden ir votando, a ver cuál es la mayoritaria, cuál es la que les resulta más cómoda, más amena para la hora de nombrar, sobre todo también para, bueno, ver qué hay detrás de cada una de estas formas de nombrar, vamos a arrancar por acá, también porque la forma de nombrar tiene bastante que ver con lo que comunicamos, con la forma en la que nos referimos a un colectivo específico en este caso, así que bueno, vamos a ir viendo a ver qué comentan en el chat, a ver cuál de las opciones gana y lo comentamos un poco. ¿Se está viendo la respuesta del chat? ¿Lo ven todos? ¿Todos? varios votan la B todos votan la B Rodrigo vota la B la B era persona con discapacidad ¿no, Eli? Sí, sí, así es, persona con discapacidad. Están bastante están bastante en sintonía con la perspectiva general del modelo del modelo social y de derechos humanos. Bueno, comentamos brevemente igual por si hay algún despistado o despistada esta forma de nombrar que es persona con discapacidad es la que han elegido los propios colectivos de persona con discapacidad en 2006 en la convención de la ONU que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad porque digamos no es azaroso a veces nos quedamos en esto de la forma de nombrar que parece algo superficial y o en todo caso de segundo orden pero en este sentido o sea en este caso muchas de las otras formas de referirnos al colectivo de personas con discapacidad son o eufemismos o directamente implican algún grado de discriminación entonces por ejemplo en el caso de el término capacidades diferentes o capacidades especiales es un eufemismo es decir es una forma de nombrar que esconde algo que no nos resulta del todo agradable es como primo hermano de cuando decimos personas de color para referirnos a personas negras o afrodescendientes bueno que sería esto de color de cuál color por qué no lo nombramos es un eufemismo es una forma de nombrar edulcorada que obviamente intenta ser amable o parte de un presupuesto de discriminación positiva por decirlo de alguna manera pero que termina ubicando a la persona en un rol bastante infantilizante en la mayoría de los casos de ser especial de tener capacidades extraordinarias en un rol de superhéroe yo por ejemplo soy una persona ciega y habitualmente en la calle me dicen campeón siempre que voy caminando por la calle alguno me agarra y me dice muy bien campeón o me dice cuidado con el escalón campeón una vez conté 17 veces que me dijeron campeón en un día literalmente y eso tiene que ver con esto con este tipo de forma de nombrar las situaciones a quienes le decimos campeón o esta forma de nombrar tiene que ver muchas veces con cómo nos referimos a los niños niñas y bueno esconde esa esa situación detrás y lo de todos y todas todos y todas tenemos discapacidad también es una forma de por la positiva intentar decir bueno yo soy malo en matemáticas así que también tengo discapacidad y en realidad ahora vamos a ver que la discapacidad tiene que ver con características específicas de este colectivo que ahora vamos a ver cuáles son y demás que la sociedad excluye o descarta por algún motivo digamos por cómo funciona nuestra sociedad por cómo se ha ido desarrollando esto a lo largo de la historia y demás son características que la sociedad considera por fuera de la norma y por lo tanto no las contempla como como viables como válidas como legítimas y que muchas veces termina encontrándose con una serie de barreras que le impiden el acceso pleno a derechos a la participación plena y a la ciudadanía plena en nuestra sociedad entonces bueno es la interacción entre las características de unas determinadas personas y las barreras con las que se encuentran esas personas ahora lo vamos a ver en la plaquita siguiente no sé si querés retomar Eli o si hay algo en el chat que hayan comentado que por ahí se corra un poco de esta opción B que votaron la mayoría o también si nos quieren preguntar algo ustedes si alguno se quiere desmutear y preguntar también es válido en relación a esto de la forma de nombrar no sé si Eli estás por ahí si no por ahí bueno de última seguimos si no cualquier cosa si alguien quiere interrumpir por ahí la mayoría buenos días la mayoría son respuestas B algunas personas votaron C y hay alguna persona que propone llamar por el nombre bien perfecto bien muy bien claro cuando siempre siempre es importante llamar por el nombre el tema que pasa a veces si no si no conocemos el nombre de una persona bueno ahí ahí era donde estaba por ahí el tema de cómo nos referimos a alguien que tiene alguna discapacidad siempre por supuesto se llama por el nombre cuando uno conoce a una persona o sabe de esa persona pero cuando no se conoce a esa persona y se quiere hacer referencia bueno es importante ver digamos este tipo de digamos las distintas formas de nombrar y por qué bueno desde el punto de vista de del modelo social digamos utilizar el término personas con discapacidad es en todo caso de momento el más adecuado para el colectivo y digo de momento porque justamente en esta diapositiva en la que estamos actualmente vemos que la discapacidad digamos es un concepto que evoluciona a lo largo del tiempo y que bueno resulta de la resulta de la interacción entre las personas que tengan entre perdón entre características físicas intelectuales sensoriales o sensoriales de una persona con las barreras del entorno si esto quiere decir que tiene más que ver con que la discapacidad surge cuando la cuando el entorno con el que tiene con el que tiene que interactuar una persona no está preparado si para que esa persona pueda participar de la mejor forma dentro de el entorno mismo y por entorno nos referimos a la sociedad en general ahí es cuando termina surgiendo la discapacidad porque si el entorno no tuviera barreras si las características de la persona quedan pero no existiría una discapacidad porque no habría sentido en buscar qué es lo que le falta o qué es lo que no tiene la persona y cuando hablamos de barreras nos podemos referir a barreras físicas en torno a la cuestión por ejemplo de la accesibilidad a un edificio a un medio de transporte barreras comunicacionales sí en torno a la dificultad que tengamos para que otra persona pueda recibir el mensaje que nosotros le estamos enviando ya sea ya sea un mensaje a través de lo más básico de una red social o algo a nivel a nivel académico o incluso un mensaje en torno a un texto que una persona necesita estudiar por ejemplo para rendir un parcial digamos o ver las formas en las que esa persona puede rendir un parcial que le resulten lo más accesible que sea posible por ejemplo en mi caso bueno yo cuando tengo que rendir parciales o exámenes finales generalmente lo hago a través de la vía oral soy una persona con baja visión sí lo hago a través de la vía oral sí ya que a través de la forma escrita uno necesita un tipo de letra que se llama macrotipo sí es ampliar la letra de un de un examen lo cual genera un cierto costo además pero también está el problema que las personas con discapacidades hemos adoptado la tecnología como una gran digamos aliada en términos de apoyo sí para realizar nuestras actividades yo de hecho para ver que no me esté perdiendo nada o que no me falte algún punto que contarles sí en todo el proceso de la charla a veces paso paso con el mouse por sobre la presentación para ir visualizando a través de la lupa del Windows digamos a ver si no me estoy dejando nada por fuera para poder explicarles a todo digamos si es que en todo caso incluso puede ser que no que no estén pudiendo ver la presentación no por problemas técnicos sino porque hay gente que prefiere más tal vez escucharla o este o incluso bueno que que pase que no este que por algún motivo técnico no esté pudiendo visualizar la presentación uno lo va explicando pero es a través justamente de estos medios tecnológicos que uno puede digamos hacerlo a través de estos medios de apoyo medios de accesibilidad que tienen digamos las nuevas las tecnologías y bueno es por esto que en lo que tiene que ver con incluso el material escrito a mí se me complica muchísimo por una cuestión de lentitud a la hora de escribir porque estoy más acostumbrado a escribir con un teclado que con una lapicera me he desacostumbrado desde la secundaria al que no escribo y tengo 28 años digamos ha pasado bastante tiempo en ese sentido y además está el tema de que cuando uno escucha más que nada la información más que verla porque además tengo glaucoma así que a uno se le complica un poco el tema de estar mirando y más encima si es una pantalla estar mirando un texto todo el tiempo es genera digamos complicaciones cansancio visual mucho más rápido que el que le podría generar a una persona que en todo caso puede utilizar lentes para lectura con filtros y demás pero que no puede acceder todo el mundo a ese tipo de apoyos para la lectura y bueno es por eso que uno termina accediendo por ejemplo en un examen a rendirlo en forma moral por ejemplo en el caso le estoy hablando de mi caso particular de una persona con baja visión que más que nada utiliza apoyos tecnológicos para estudiar y para trabajar y bueno el tema el último tema de barreras que me desvió un poco acá el tema de las barreras también encontramos barreras ideológicas ¿sí? esto esto que que son digamos bueno mitos y prejuicios que hay en torno a la discapacidad Inti nombró uno que es tratar a las personas con discapacidad como si fueran superhéroes o como si a veces fueran un ejemplo de vida a mí muchas veces me pasa que familiares y amigos pueden decir que yo soy un ejemplo de vida por tener discapacidad y por estudiar y trabajar eso es algo que que bueno que que toda persona lo pueda hacer en la medida de en la medida digamos de sus posibilidades y de lo que se proponga para para su vida pero no debería porque ser alguien tomado como ejemplo de vida por hacer algo que para las sociedades en general en general salvo en ciertas excepciones algo habitual incluso Eli está bueno esto de detenernos aquí porque en el chat justo comentan algo vinculado a esto en relación a lo que falta en en los prejuicios sociales en en estas ideas previas que tenemos sobre las cosas ahí dicen que las preguntan si a las personas con baja visión que tienen anteojos no se las considera con discapacidad claro bueno para 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 poner ahí un par de 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 cuestiones en claro y ya avanzar sobre sobre los materiales concretos y algunas cosas más concretas que les van a servir de de información las personas con discapacidad los colectivos considerados con discapacidad también esto vean qué arbitrario que es son aquellos colectivos que producto de alguna característica física intelectual o sensorial como decía Eli ven impedida su participación plena en la sociedad debido a las barreras con las que se encuentran es decir personas sordas personas ciegas o con baja visión que necesitan apoyos es decir que utilizan el bastón verde para movilizarse que por ejemplo no sé necesitan algún apoyo como contaba Eli de aumentativo o auditivo para leer para acceder a información las personas que pueden leer por su cuenta solo que utilizan lentes no son consideradas personas con baja visión pero es muy arbitrario esto que decíamos por ejemplo las personas que no tienen el olfato el sentido del olfato no son personas con discapacidad sin embargo para alguno de ustedes por ahí el olfato es súper importante o quizás podrían pensar pero si hay una pérdida de gas en mi casa no me voy a enterar sin el olfato bueno es lo que es considerado discapacidad o no es una construcción social es una construcción social e histórica es decir en un momento histórico determinado y en relación a esto puntual que decía Eli y a lo que salía en el chat de las barreras actitudinales que es como lo más importante para ustedes en calidad de emisores de mensajes o sea para quienes van a estar en esta construcción que se suele hacer de emisores del mensaje después del mensaje mismo y después de los receptores ustedes como quienes emiten los mensajes muchas veces la información y demás es fundamental no hacerlo partiendo de prejuicios o de ideas previas o de estereotipos los estereotipos son algo muy habitual nos encontramos constantemente con noticias de el colectivero que ayudó a cruzar a una persona ciega y es el héroe de la situación que a veces son formas positivas de abordar la temática de discapacidad pero que en realidad terminan reproduciendo una serie de estereotipos vinculados al tema en general se reproducen estereotipos positivos ya los estereotipos negativos no aparecen tanto no suele aparecer la idea de la persona inválida minusválida es decir que no vale o que vale menos o de la lástima como una cosa brutalmente incapacitante como que la persona es un pobrecito que no puede aunque a veces aparece lo que más suele aparecer es esta otra idea que traía Eli del superhéroe del ejemplo de vida que nos detenemos bastante ahí porque bueno si a veces te abordan personas en la calle y te dicen vos sos un ejemplo de vida y no saben si venís de secuestrar niños si sos no saben quién sos sin embargo ya presuponen porque ven el bastón la silla o el andador ya eso te otorga un estatus de buena persona de esencialmente bueno que después ubica a la persona en un rol muy pasivo infantilizado y que la persona quizás lo asume lo introyecta y lo reproduce a lo largo de su vida y le impide ser autónoma o manejarse desde otros lugares o incluso es un lugar que queda cómodo entonces bueno tener en cuenta que las personas con discapacidad son personas como cualquier otra que pueden tener un buen día o un mal día enojarse que pueden bueno incluso esto ser malas personas digamos no hay un estereotipo en relación a eso así que marcamos bastante eso porque entendemos que las otras barreras están bastante claras las barreras físicas de la falta de una rampa de que los ascensores estén tengan braille tengan el sistema de voz ahora vamos a ver algunas barreras concretas que tienen que ver con lo comunicacional bueno cómo se construye el mensaje el código qué pasa con los canales que utilizamos quién está del otro lado las personas con discapacidad podemos ser esos emisores del mensaje también o sólo estamos del otro lado recibiendo el mensaje en Argentina somos más de 5 millones de personas con discapacidad por ejemplo pero muchas veces no se nos piensa en un rol activo profesional como compañeros o compañeras futuros compañeros o compañeras de trabajo entonces bueno ahora vamos a ver un poco esas cositas no sé Eli si querés seguir pasando bueno bueno ahí vamos vamos viendo bueno para que vean en el marco de lo que es el contenido sí educativo en esta en esta en esta capacitación también vemos que como como forma si ya que Dinti hablaba de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad justamente es una convención es un documento que nuclea distintos derechos que tienen las personas con discapacidad y que tienen en igualdad de condiciones sí o que deberían tener en igualdad de condiciones junto con las personas que tal que bueno que no tienen discapacidad por ejemplo por eso está el caso de el el artículo veinticuatro de la convención que habla sobre la educación que dice que los estados partes bueno reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación y bueno justamente que conmira a ser efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades los estados partes garantizan sí o garantizarán lo que es la lo que es un sistema educativo inclusivo a todos los niveles sí por eso también está bueno que no que que se plantea que por ejemplo si uno estudia comunicación y por ahí el profesorado de comunicación que muchas veces los profesorados pueden habilitar a tener como seguramente lo saben porque están cursando pueden habilitar a tener a trabajar tanto a nivel a nivel digamos por ejemplo en el caso de comunicación a nivel secundario como a nivel este universitario es importante eso tener en cuenta que es en todos los niveles que se garantiza este derecho y cómo bueno cómo se puede hacer para garantizar el derecho a la educación si podemos pasar a la siguiente ahí 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 está bien bueno en principio para hablar de cómo garantizamos el derecho a la educación desde dónde podemos partir es de lo que se conoce como el diseño universal ¿sí? cómo hacemos un mensaje cómo elaboramos un mensaje en este caso un material educativo que pueda ser visualizado por todas o la mayoría de las personas bueno en principio se toma en cuenta el diseño universal que es el diseño de productos y entornos más adelante la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad le agregaría programas y servicios en digamos en su apartado de definiciones pero en principio esta vendría a ser la original la que usó digamos Ron Mays que fue un arquitecto y en los 70 pensó desde el punto de vista arquitectónico ¿sí? como que se tenían que elaborar edificios de por sí accesibles porque en su momento costaba muchísimo hacer edificios o hacerle adaptaciones a los edificios digamos más adelante y no hacerlo desde cero es por eso que idea si este este digamos esta esta concepción de lo que es el diseño universal diseño de productos y entornos que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de una adaptación o algún diseño digamos especializado ¿sí? que pueda partir de el diseño que ya se ha hecho ¿sí? tener que diseñar algo exclusivamente aparte partiendo de la base de lo ya diseñado originalmente ¿sí? el punto es que lo diseñado originalmente debe ser justamente lo accesible y es aquí en donde se toma lo que es la idea del diseño universal para el aprendizaje si podemos pasar a la siguiente que bueno que es el fue elaborado ¿sí? por el centro de tecnología especial aplicada ¿sí? el CAST en los Estados Unidos esto fue a mediados de los 90 y la idea es que bueno el diseño universal para el aprendizaje adopta los principios del diseño universal pero referidos a el apartado educativo de elaboración de la currícula más específicamente sí es por eso que bueno se lleva a cabo digamos por los dos especialistas que se veían en pantalla que son David Ross y Ann Meyer los fundadores del CAST fueron quienes desarrollaron esta versión del diseño universal orientado a lo que es el diseño universal para el aprendizaje Inti no sé si querés agregar algo acá en lo que he dicho o continuamos como te parezca no me parece que bueno no sé si hay alguna consulta en el chat vinculado a lo pedagógico está bueno tener en cuenta esto que hay herramientas concretas que hay cosas que nos pueden servir pero que cada persona va a tener también sus propios recorridos sus propios recursos yo por ejemplo soy una persona ciega y me ha pasado me pasó una vez por ejemplo estar en un teórico y que a la segunda clase venga un docente el docente titular del teórico que me había visto en la primera clase y sin mediar palabra se ve que se mandó a hacer materiales porque me agarró y me dijo te mandé a hacer todos los materiales en braille y yo bueno súper agradecido pero no sé braille digamos entonces hay que preguntarle a cada persona qué recursos le sirven más para o sea podemos partir de la presunción esto de de cómo tener algunas herramientas para hacer materiales que sean lo más accesibles posibles que ahora lo vamos a ver tanto en el plano educativo como en piezas comunicacionales puntuales pero si es importante esto saber qué recorrido tiene la persona qué recursos maneja qué le resulta más cómodo siempre consultarle a la persona como en todo como en general en todo la convención de los derechos de las personas con discapacidad y en general el lema que usamos los colectivos de personas con discapacidad es nada sobre nosotros sin nosotros es decir nada sobre el tema de discapacidad sin la consulta de las propias personas con discapacidad aplica en este caso también podemos tener un diseño previo que sea lo más abarcativo posible pero siempre hay que trabajar con la persona sobre las necesidades concretas de la persona porque bueno como nos va a pasar si somos docentes con cualquier estudiante no existe esto de tengo un caso tengo un estudiante como si tuvieras un distinto en el aula porque cada estudiante tiene su recorrido tenga o no tenga discapacidad cada estudiante va a tener sus emergentes sus cosas que aparezcan no existe la frase a mí no me prepararon para esto no hay preparación técnica posible la preparación es pedagógica la cuestión es pedagógica no es técnica no hay recetas nosotros acá vamos a garantizar herramientas una caja de herramientas mínima que es parte de lo que ustedes ya vienen viendo pero la cuestión es pedagógica no es técnica no es de una serie de saberes que ustedes ya saben cómo funciona el braille y demás entonces van tienen todo el mecanismo institucional ven un pibe ciego van y le mandan a hacer todo en braille el pibe no sabe braille entonces bueno hay una cuestión que tiene que ver con el vínculo pedagógico que es indispensable que tiene que ver con esto de pensar a cada quien según su necesidad y exigirle a cada quien según sus posibilidades también así que bueno dicho eso si quieren pasamos a la siguiente y ya nos vamos metiendo en tema accesibilidad tema recursos perfecto bueno estamos viendo acá una diapositiva que es de comunicación accesible sí esto que estamos accesible e inclusiva esto que estamos hablando de ya que estamos transmitiendo saberes sí a los estudiantes con el material que elaboramos y también con nuestra nuestra las propias clases que que se dictan digamos ver cómo podemos hacer que ese mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles o si es posible a todas las personas en ese mismo momento es por eso que hablamos bueno de la que la comunicación accesible e inclusiva es aquella que toma en cuenta bueno distintos criterios de elaboración y producción de contenidos para que puedan ser vistos por la mayor cantidad de usuarios posible o por todos los usuarios que sea posible sí de acá bueno es donde partimos hacia lo que es las recomendaciones para la elaboración de contenidos accesibles sí acá vamos a ir un poquito por ahí en contenido audiovisual en contenido este que publiquemos material educativo hay veces que hay docentes que pueden optar por publicar en en sitios webs o en o en distintos o en distintos formatos bueno por ejemplo vamos por parte lo que sería el contenido audiovisual bueno recomendamos que cuando se elaboran videos sí esto todo siempre en la medida de lo posible porque hay algunas herramientas que vamos a poder utilizar que son de muy bajo costo prácticamente nulo hay otras que tal vez u otros apoyos técnicos para personas con alguna discapacidad que tal vez cuesten un poco más sí que bueno que tal vez no de hecho lo hacen vamos a verlo justamente en lo que son las recomendaciones pero siempre tener en cuenta que debemos apuntar siempre a lo máximo que se pueda sí elaborar al máximo punto de accesibilidad que podamos elaborar algún contenido por ejemplo bueno que los vídeos contengan subtítulos cerrados si esto el cloud caption closed caption perdón este en este caso bueno alguna herramienta que permite hacer esto si esto el closed caption es justamente el subtítulo cerrado es que podamos bueno que el subtítulo cuente con información relevante en todo sentido si desde que audio se está escuchando si se escucha una música de fondo si una persona está hablando de fondo algún locutor o alguien que sea importante en el en el video digamos que está haciendo de una especie de locución inicial si todo eso que esté indicado en el subtítulo es importantísimo que la persona con en este caso que puede ser con discapacidad auditiva no se pierda nada si en este sentido y hablamos de cerrar de que una herramienta buena digamos para poder llevar a cabo este tipo de soporte si de apoyo es la plataforma de youtube ya que permite activar y desactivar los subtítulos si por eso se llama subtítulo cerrado porque uno tiene la opción de activar y desactivar los subtítulos en base a digamos las necesidades que pueda tener cada uno ahí en ese sentido es accesible y es universal si ya que en base a las necesidades de las personas o algunas podrán utilizarlo de una forma y otras de otras esto en el caso de los subtítulos que los videos contengan un recuadro con interpretación en lengua de señas si hablamos siempre bueno esto seguramente lo deben saber pero no vale no está de más reiterarlo que cada país tiene su propia lengua de señas en Argentina la lengua de señas argentina esto bueno de todas maneras disculpame justo ahí te preguntaban que es subtítulo cerrado eso iba a decir bueno lo responde creo que sí por ahí se refiere al término de dónde viene el término o por qué cerrado creo que preguntaban en ese sentido puede ser claro bueno de hecho ahí digamos se responde digamos el por qué subtítulo cerrado justamente el subtítulo cerrado tiene tiene que ver con la posibilidad de mostrar o no ese contenido en alguna plataforma y de cuánto abarca el contenido del subtítulo cuánto abarca de el contenido en audio que se está mostrando en el video por ejemplo hay el subtítulo que solamente muestra el diálogo de algún personaje con otro de algún docente o bueno en ese caso si es un docente únicamente que está hablando frente a una cámara se puede emplear el subtítulo cerrado o el subtítulo convencional que es este que le digo el convencional es solo el que toma los diálogos en sí y el cerrado es el que toma todos los aspectos del audio del video cuando se escucha una música de fondo cuando se escucha una narración y además que indica quién está narrando ese 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 comentario digamos que se está haciendo sí y además bueno tener en cuenta esto que el subtítulo cerrado de vuelta como lo había mencionado tiene esta posibilidad de disponer de habilitar o deshabilitar esta esta opción digamos que lo permite por ejemplo la plataforma de YouTube si te sumo un comentario porque ahí preguntaban en el chat si se trata de la mayor cantidad de descripción de situaciones posibles en realidad como dice Eli solo se describe en los subtítulos aquello sonoro que no que no se puede ver o sea por ejemplo si en la como decía Eli en la escena hay una música de piano que es especialmente importante porque es una escena triste o lo que sea y se le pone una música de violín o de piano se pone entre paréntesis música de violín o música de piano o sonido de lluvia entre paréntesis porque es algo que no se puede ver pero no se describe toda la escena porque la persona la está viendo no en el subtítulo si eso se hace en la audiodescripción que es para las personas ciegas que no estamos viendo la escena que eso lo vamos a ver ahora más adelante pero en este subtítulo en el closed caption nada lo que decía Eli se describe lo que se va a narrar lo que van diciendo las personas por si no sé de repente el protagonista empieza a hablar y se tapa la boca yo no te puedo leer los labios entonces el subtítulo me sirve también que esté en relación a lo que se va diciendo el diálogo pero también en relación a la información sonora así que bueno eso vos Eli ya habías pasado a la lengua de señas argentina que sabemos que cada lengua de señas cada país tiene una lengua de señas distinta no sé si sabían eso en Brasil se habla una lengua de señas en los países anglosafones se habla otra ¿por qué? porque son lenguas no es que uno hace un curso de dos meses y aprende lengua de señas si bien obviamente hay herramientas ahí siguen debatiendo sobre el subtítulo de YouTube hay cosas en común en la lengua de señas hay algunos aspectos en común a nivel universal pero son pocos digamos es una lengua destaco esto porque también el congreso hace dos años la sancionó una ley que la la nombra la define y la encuadra como una de las lenguas originarias de Argentina la lengua de señas argentina por lo tanto también incluso puede ser empezada a utilizarse en las escuelas ojalá que sí como cualquier otro de los idiomas que hablamos habitualmente entonces así como hay personas ciegas que no sabemos braille hay personas sordas que no hablan lengua de señas no todas las personas sordas hablan lengua de señas por eso con solo poner el recuadrito de interpretación que va abajo a la derecha en general siempre con poner el recuadrito de interpretación lengua de señas tampoco es que está resuelto que cualquier persona sorda lo puede entender parecen un montón de cosas pero en realidad son dos o tres digo ponerle subtítulos ponerle una descripción para personas para las personas que no lo están viendo y el recurso de la lengua de señas en general son esas tres cosas ahora las vamos a seguir viendo igual Eli si querés profundizar un poco más pasar de de lo de la lengua de señas claro sí bueno y bueno como último recurso mencionaba lo que era la audiodescripción sí para lo que es las personas con discapacidad visual sí audiodescripción tiene que ver con bueno el describir lo que son las escenas como se les llama técnicamente escenas muertas escenas donde no hay interacción verbal digamos auditiva entre por ejemplo personajes para ponerlo en un ejemplo más práctico en esos casos se utiliza lo que es la audiodescripción o la voz en off cuando se difunde un video con puras filminas digamos que solo a veces se le pone un video con filminas y música de fondo bueno lo ideal es poner una voz en off que narre sí estas digamos que narre el contenido de las imágenes cuando son por ejemplo imágenes en texto sí como por ejemplo las filminas que estamos viendo actualmente del PowerPoint y también por último bueno en el tema de audios a veces se puede compartir un archivo de audio tipo podcast por ejemplo para para un como material para una clase bueno lo ideal es que junto con ese archivo de audio se comparta la transcripción en texto de ese archivo de audio sí más que nada para bueno acá tuve algún error decía personas con discapacidad visual y auditiva pero más que nada para personas con discapacidad auditiva era el 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 porqué de compartir la transcripción en texto de los de lo que se escucha en el audio sí si es una clase grabada por ejemplo siempre está siempre incluso es algo positivo también que porque no se haga en múltiples formatos sí no solo que se haga en audio sino que se haga no sé digamos en un video con con subtitulado y lengua de señas sí además de incluso tener un texto de lo que es la misma clase sí en caso de que por ejemplo como digo se compartan algún archivo de audio sí siempre es importante tener en cuenta eso la multiplicidad de de formas que tenemos para comunicar un mismo mensaje en lo que es en lo que es páginas web esto por ejemplo cuando comentaba por ahí si hay a veces algún profe puede preferir compartir a través de un blog sí lo que es el contenido de la materia a mí me ha pasado bueno yo he tenido algún profe en la carrera que tenía su propio blog y ahí compartía todo el contenido sí y además compartía contenido accesible en lo que es el formato de documentos pero ahora eso va a ser los próximos documentos ahora lo que les quería comentar es bueno justamente esto como que hay que tener en cuenta a la hora de compartir información en un sitio web esto se puede ver tanto para los profes que puedan utilizar un blog para compartir los contenidos o incluso ver a través de digamos de la plataforma que pueda tener la facultad o cualquier otra institución educativa donde trabajen ver cómo se puede mejorar en el aspecto de accesibilidad al sitio web para las personas con discapacidad por ejemplo algunas recomendaciones son que el contenido del sitio digamos se muestra en forma lineal esto quiere decir que siga un orden de lectura por ejemplo lo podemos hacer utilizando el teclado para aquellas personas que no pueden por ejemplo utilizar el mouse para desplazarse con que puedan tener alguna discapacidad motriz pero si puedan utilizar un teclado bueno ver cómo sigue el orden de lectura del contenido a través del teclado lo mismo con un lector de pantalla ver si no va saltando de una parte a otra y no sigue el orden que nosotros deseamos que siga el orden de lectura de los contenidos un contraste alto entre figura y fondo a esto nos referimos cuando por ejemplo el texto hay veces que por ahí podemos utilizar un texto que nos parece estéticamente bonito pero el contraste no es alto por ejemplo que puedan utilizarse un texto de color gris sobre un fondo blanco o celestes o un azul más o menos clarito tirando a celeste sobre un fondo blanco que puede verse muy bien estéticamente pero que lo que hace es generarle una barrera a la persona por ejemplo con baja visión que esté accediendo a ese contenido por eso siempre importante respetar el contraste entre figura y fondo hay una página que sirve para esto que se llama contrast finder en la que uno coloca el código de color que desea colocar por ejemplo en un en un texto por ejemplo sobre un fondo y la página le va a decir el grado de accesibilidad desde desde un grado bajo o de un grado inaccesible hasta un grado accesible si se lo va a colocar con puntuaciones por ejemplo 3,5 o 3,2.5 o 4,2.0 digamos esos son los tipos de calificaciones que tiene el sitio web que se basa en la digamos lo que es la W3C que es un consor digamos una organización que se encarga de relevar y elaborar recomendaciones para el contenido accesible en páginas web eso para dejarlo digamos como una recomendación bueno que todo elemento en formato imagen contenga su descripción para que pueda ser leída por el lector si esto tiene que ver con el texto alternativo que se puede insertar en Moodle por ejemplo nos ha pasado cuando hemos elaborado algún curso básico sobre introducción a la temática de discapacidad que hemos visto que el avance de alguna plataforma como Moodle por ejemplo al poner como forma obligatoria digamos introducir una descripción a una imagen que se está introduciendo en un cuerpo digamos de un texto que uno está armando por ejemplo ¿no? eso tiene que ver con la descripción que eso lo vamos a hablar cómo se escribe una imagen más adelante ya para el final de la charla y bueno que se anticipe cuando viene una información que es diferente al texto que se está difundiendo un enlace un video que se anticipe con un mensaje ¿sí? a continuación se presenta un enlace que va a que se dirige digamos a la página donde pueden encontrar más información sobre el tema sobre el tema que se está hablando por ejemplo ¿sí? todo eso son recomendaciones digamos básicas que ofrecemos en torno a lo que es páginas web a producción y a difusión de contenido en páginas web después tenemos documentos accesibles ¿sí? lo que es Word un segundo disculpame en el chat había una pregunta capaz la vas a presentar después o lo vas a trabajar Inti que pregunta ¿qué otras plataformas de producción o de edición de material audiovisual además de YouTube tiene esta posibilidad de hacer el audio descriptivo y preguntan específicamente si saben si Caput las tiene? Bien lo que es la 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 lo que es el la función de audiodescripción digamos es algo no es precisamente una función de YouTube lo que nosotros podemos agregar con YouTube es el titulado pero lo que es la audiodescripción eso se hace lo mismo que la voz en off es algo que hacemos en el proceso de edición de un video cuando elaboramos un material para subirlo por ejemplo a este tipo de plataformas eso si va a quedar permanente en el video salvo que muteemos digamos todo el video en el caso de audiodescripción o voz en off no sé si hay en el caso de subtitulado y en el caso de subtitulado bueno la verdad la verdad es que él en general es lo que lo que se recomienda es YouTube porque es lo que lo que más se utiliza y de hecho es lo que bueno particularmente yo no no he utilizado y no y no he y no he visto utilización digamos en otras plataformas no sé IntiVoz si conoces alguna otra para para mencionar o Sí en el caso en el caso de la audiodescripción como decía Eli es una un desarrollo que por ahora no está automatizado por lo tanto bueno obviamente requiere evaluar porque aparte es un es un trabajo bastante fino digamos en el sentido de no pisarse con los diálogos y no exagerar en la cantidad de información que se brinda solo brindar la información indispensable de lo que está ocurriendo por lo tanto es un trabajo que en general todavía hacen los seres humanos no hay mucho automatizado sobre eso pero también se puede suplir con una pequeña descripción en texto por ejemplo subimos un video a Instagram y al lado le ponemos una descripción en texto que diga en el video se observa tal y tal cosa y dos líneas también eso es importante siempre en la descripción ahora lo vamos a ver un poco más no exagerar no sobreabundar con la información porque a veces cuando exageramos marea tanta información si estamos en una charla de CILSA en la UNLP supongamos que hubiéramos hecho esta charla presencial y hiciéramos una descripción de una foto podríamos decir se se observa no sé se observan a 50 estudiantes prestando atención o haciendo preguntas o comentarios en el marco de una charla de CILSA sobre discapacidad ahora si nos pusiéramos a decir en la charla se encuentran 50 estudiantes los primeros 5 están tomando mate los dos de la izquierda están vestidos de tal manera uno está sonriendo dos están con la cabeza baja mirando el celular un tercero bueno es una exageración no estoy haciendo una caricatura de lo que podría ser pero exagerar en la descripción también es es una forma de desarrollar mal ese código de información lo importante es el mensaje principal qué es lo que se quiere transmitir qué es lo que la imagen transmite o lo que se está transmitiendo en la escena bueno con eso no hace falta tampoco tener tantas herramientas automatizadas con simplemente hacer la mención descrita de lo que está ocurriendo brevemente alcanzaría y en cuanto a plataformas concretas hay varias de subtítulos y demás hay varias que lo incorporan es cierto que la que más se usa es YouTube varios lo tienen automatizado pero también me parece importante recomendarles una plataforma de edición que es más de de edición en general de videos y demás que tienen algunas herramientas que sobre todo es accesible para que puedan utilizar las personas ciegas también que se llama Media File Manager que bueno en realidad yo la he usado en teléfono en el celular no sé muy bien cómo funciona en PC pero es es accesible entonces bueno también en Cilsa tenemos un portal que se llama Desarrollar Inclusión donde hay un montón de aplicaciones y de información complementaria que pueden incorporar si les parece porque nos queda poquito tiempo podemos pasar a la última parte y bueno terminamos de de ver ahí ahí agradecen en el chat de ver ahí los últimos contenidos que quedan y sobre todo abrir a preguntas y comentarios por si también hay hay más inquietudes bien perfecto bueno pasamos un poquito rápido acá esta información acá hablamos de cómo elaborar documentos accesibles si por ejemplo Word lo que es PDF lo que es también algo de PowerPoint si algunas recomendaciones en principio lo que es en Word cuando hablamos de recomendaciones digamos para el formato de los textos si se recomienda utilizar fuentes de palo seco sin serif Arial Verdana o Calibri son las más recomendables no utilizar cursivas si utilizar como mencionábamos esto es como un paréntesis del anterior recomendación si es utilizar las los formatos de de trazo digamos más sencillos que tienen en los estilos de fuente Word bueno el tamaño de la fuente se habla de unos 14 puntos o más esto cuando es en Word esto es editable en todo caso por eso lo importante es que los archivos no estén en formato imagen sino que estén en un formato de texto de fuente digamos que uno si quiere pueda editar en base a las necesidades que pueda llegar a tener de acuerdo a las herramientas que pueda utilizar más que nada bueno una separación entre caracteres de tres puntos utilizar una separación de caracteres de tres puntos un interlineado de 1,5 puntos una alineación a lo que sería el texto hacia la izquierda tener en cuenta también el contraste entre figura y fondo van a ver que esto se repite muy seguido es importantísimo y también bueno como última pregunta la 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 Perdón, no sé qué pasó, como si se hubiese desconectado. Ah, bueno, muy bien. Ahí volvemos. Perfecto. A ver. Ahí. ¿Está bien? ¿Está viendo la pantalla? Sí, Gladys, se ve, se ve. Se está visualizando bien. Bueno, muy bien. A ver, entonces, continuamos donde nos habíamos quedado. Tenés que poner la que estaba, que creo que es la 14. O la 15. Perdón, habían quedado en contrastes entre figura y fondo, y no utilizar los colores sólidos. Utilizar colores sólidos, y eso es lo último que hay en la filmina. Pasa a la siguiente. Está viendo la 1, Gladys. Ah, porque yo no estoy viendo la 1. Disculpen, a ver. Bien, ahora iremos por la 16. Ahí, por lo tanto, en el chat preguntan si se quiere remarcar algunas frases, ¿cómo se sugiere hacerlo? Bueno, en ese caso se puede utilizar negritas, se pueden utilizar negritas para remarcar lo que son las frases, o incluso hacer, cuando se quiere resaltar algo que sea realmente importante, se puede incluir un apartado, digamos, en el párrafo siguiente, por ejemplo, que diga un texto como importante, para poder hacer una mención especial al contenido. Se puede utilizar colores, por ejemplo, cuando hablamos de contraste alto, bueno, texto negro sobre fondo blanco, o texto blanco sobre fondo negro. Se puede utilizar, digamos, un resaltado amarillo sobre ese fondo negro, en todo caso, ahí no hay inconveniente. Entonces, sí, todos los colores que se puedan utilizar con contraste alto, y siempre que permita una buena visualización del texto, son válidos para hacerlo. Ah, ahí está, perfecto. Bueno, como mencionamos, vamos a hablar de la maquetación. Bueno, cuando hablamos de maquetación es mantener el mismo formato en la mayoría de las páginas, si es que no es posible, si es que inclusive se puede mantener en todas las páginas el mismo formato, sí, es decir, que a veces que no haya por motivos tal vez de espacio, porque se va a difundir, por ejemplo, un mapa, a veces se coloca una página así, en formato horizontal, ¿no?, y no vertical, por ejemplo. Bueno, en esos casos, por ahí serían algunas excepciones, pero lo ideal es que se mantenga el formato en todas las páginas, o la mayoría de las páginas teniendo en cuenta ese tipo de excepciones. Entonces, sí, hay que distinguir a la hora de elaborar, a la hora de elaborar, digamos, el formato de una página, que también tiene que ver acá un poco con los textos, distinguir entre el título, subtítulo y epígrafe. Sí, esto de utilizar negritas, o utilizar, o incluso poder crear, por ejemplo, en el Word, que vienen las opciones para crear los títulos, sí, para tener una especie de índice también por dentro de la misma aplicación. Bueno, el cuerpo del texto, esto es importante, que esté en columna única, sí, hemos tratado de que el texto esté en columna única, porque, por ejemplo, en el caso de los PDF, si el texto no está en columna única, puede pasar que vaya saltando de una página a la otra, y siempre, perdón, de una columna a la otra puede ir saltando. Y bueno, también, acá hablamos de las notas, sí, cuando, por ejemplo, esto que les mencioné, de cómo hacemos material, bueno, en el caso de que incluyamos notas al pie, tenemos que anticipar, así como anticipábamos en el ejemplo de los sitios web, cuando hay un, digamos, cuando se hace una especie de paréntesis en el contenido, por ejemplo, con un enlace o con un video, bueno, en el caso de los PDF, por ejemplo, de los Word que vayamos a difundir, siempre tener en cuenta que cuando viene una nota al pie, tenemos que anticipar, por ejemplo, poniendo nota, sí, y ahí podemos introducir el material deseado. Esto para que la persona, por ejemplo, que escucha el audio, no pierda el hilo de lo que está escuchando, y que ya anticipe que va a haber un corte ahí, en todo caso, lo mejor siempre es, introducir las notas también al finalizar el tema en cuestión al que se está haciendo, digamos, alusión al contenido, ¿no?, a la bibliografía, por ejemplo, cuando se termina de explicar un tema y al final de que se termina de explicar ese tema, se coloca la nota con la bibliografía, digamos, a que se está haciendo referencia. Esto para no cortar, digamos, el hilo de lectura, digamos. Bueno, los PowerPoint tiene que ver esto con, cuando vamos a arrancar a armar un PowerPoint, seleccionar una plantilla que sea accesible, las plantillas que dicen tema Office, generalmente son las dos primeras, son las más accesibles en este sentido. Trabajar, bueno, de lo que sería una base, digamos, de cada diapositiva tenga su propio título, cada diapositiva es importante que tenga su propio título e incluso se pueden ocultar los títulos cuando queremos colocar una imagen solamente en una diapositiva, ¿sí? Está la opción para poder ocultar los títulos, ¿sí? Bueno, cada elemento visual debe contar con su descripción, ¿sí? Todos sabemos, porque incluye Word y PowerPoint incluyen lo que es la opción de texto alternativo. También, bueno, incluir imágenes como fondo, por ejemplo, si se arma un PowerPoint con el logo en el que aparezca, por ejemplo, el logo de la universidad en cada filmina, si incluimos la imagen como fondo, el lector de pantalla cuando vaya pasando no va a estar leyendo esa imagen todo el tiempo, ¿sí? La podemos dejar, digamos, en un inicio a modo de carátula la imagen, pero después es recomendable, si vamos a utilizar esa imagen en todas las diapositivas, incluirla como fondo. No sé si alguien quería decir algo, porque creo que escucha algo por ahí. Si no, pasamos. Bueno, bien, lo que son el formato de los textos, lo que son los títulos, bueno, deben tener un tamaño de 44 puntos, acá cambia al ser una presentación en PowerPoint, lo que hace es cambiar un poco esto, digamos, el formato en Word y en PDF, por ejemplo, hablábamos de un tamaño mínimo de 14 puntos para el cuerpo del texto, ¿no? Acá vamos a hablar de que los títulos deben tener un tamaño mínimo de 44 puntos y un interlineado sencillo en relación al cuerpo del texto que vaya de un mínimo de 28 puntos, ¿sí? Es importante esto. Acá se dividen niveles, ¿no? Primer nivel 28 puntos, segundo, perdón, esto habla de el tercer nivel 32 puntos, segundo nivel 34, ¿sí? Esto tiene que ver con, bueno, los distintos tamaños, en base a los títulos y subtítulos que puedan tener las diapositivas y en sí el cuerpo del texto. El orden de lectura, hay que tener en cuenta que el lector lee, cuando lee en un PowerPoint, va a leer de abajo hacia arriba. En este sentido, uno puede editar el orden de lectura de lo que serían los elementos del PowerPoint para que pueda uno verificar, además también utilizar un lector de pantalla mientras está, digamos, elaborando o para probar si un contenido es accesible, también es importante el testeo de usuario. No solo que lo pueda ver una persona, un estudiante, digamos, y diga, ay, acá esto es inaccesible, no lo puedo ver, sino que el docente que está preparando el material, digamos, previamente, también puede hacer un testeo y decir, sí, este PowerPoint me quedó bien ordenado, están bien ordenados los elementos de lectura en función de cómo yo quiero que el estudiante lea o cuál es la idea del orden de lectura que estoy elaborando para que el estudiante pueda seguir bien el hilo de la, digamos, de la presentación en sí. ¿El hilo? Sí, decime. En el chat te preguntan, ¿a qué te referís con los niveles? Si querés explicar, que no se entendió bien lo de los niveles. Bueno, los niveles, ese, digamos, hace referencia a los tamaños de los textos, ¿sí? Lo que pasa en PowerPoint, por ahí es un poco complejo el tema de los niveles, incluso en un sentido en el que, digamos, se establecen unos niveles en función del tamaño del título, de un subtítulo y del cuerpo del texto, ¿sí? Esto para diferenciar cada... Establecen esto de niveles, digamos, desde el punto de vista de la accesibilidad de PowerPoint para diferenciar bien, digamos, cada parte del texto dentro de una diapositiva. Por eso se habla de tantos puntos en el título, en el subtítulo, digamos, tantos otros, ¿sí? Digamos que si hablamos de que, por ejemplo, bueno, habla de un tamaño mínimo de 28 puntos 32 para el tercer nivel, que vendría a ser el cuerpo del texto en sí, ¿no? 32 para el segundo nivel y 34 para lo que es el primer nivel, ¿sí? Ahí es donde menciona, digamos, cada punto, digamos, cada nivel en función de la importancia del texto, ¿sí? Si es un título, un subtítulo, o si es simplemente el cuerpo del texto de una diapositiva, como, por ejemplo, bueno, el cuerpo de una diapositiva, como la que estamos viendo en este momento, o, bueno, tal vez esta no, porque puede quedar medio desordenado en el sentido en cómo hemos estructurado, digamos, estas diapositivas para que sean más atractivas visualmente, ¿sí? Pero, en fin, cuando uno publica un, cuando uno elabora un PowerPoint y tenés el título, digamos, abajo tenés un subtítulo y le sigue un texto más pequeño, a eso se refiere con los niveles. Y el de menor a mayor, como están viendo, que es de menor puntuación a mayor puntuación, 28 puntos, 32 puntos, 34 puntos, es en lo que habla del texto, el subtítulo y el título de lo que es la diapositiva. De todas maneras, toda esta info, y muchísimo más detallada, en el paso a paso de cómo elaborar un PowerPoint que sea accesible, la vamos a estar difundiendo, ¿sí? Para que puedan estar más tranquilos de ver exactamente cómo se hace esto, porque yo, por ejemplo, no se los podría mostrar, porque tardaríamos muchísimo, pero, sí, siguiendo un instructivo con imágenes, tal vez le resulta muchísimo más fácil en donde explica en dónde se encuentra cada función, en cómo se ordenan los elementos, digamos, de lo que es la diapositiva, cómo poder ocultar algún elemento, como por ejemplo el título, que no figura en la diapositiva y que solo figura una imagen, en caso de que queramos que una diapositiva sea muy visual, entre otras cosas. Bueno, este modo de recomendación, en realidad, lo que viene ahora es a modo de una sugerencia, porque también depende del contexto en el que estemos trabajando, ¿no? El tema del lenguaje sencillo y la lectura fácil. Por ejemplo, puede variar esto en base a si estamos hablando de la presentación de una tesis o si estamos hablando de la elaboración de un material, por ejemplo, para estudiantes, pero que además contamos en ese grupo de estudiantes con algún estudiante, por ejemplo, extranjero, ¿no? que no conozca bien el idioma y a veces el utilizar un lenguaje sencillo puede facilitar la comprensión de lo que estamos transmitiendo. Bueno, por ejemplo, hablamos de que, como a modo de recomendaciones, sí, esto que le decía, utilizar un lenguaje sencillo, concreto y de uso habitual, ¿sí? Armar oraciones cortas, unidas por un punto seguido, evitar, bueno, oraciones, digamos, coordinadas o de sintaxis compleja, todas estas recomendaciones, digamos, son de acuerdo al contexto que se atraviese, ¿sí? Porque hay veces que sí se requiere tener, digamos, escribir, producir, digamos, textos de forma más compleja, de una forma más técnica, y hay veces en los que otras veces tal vez no se requiera, ¿sí? Esto depende de la materia que uno enseña, del carácter que le quiera dar, digamos, a la forma de enseñanza, si le interesa que el estudiante aprenda todos los conceptos o las definiciones, o si simplemente les interesa que entienda esos conceptos o definiciones, que por más que, por ejemplo, pueda explicarlas con sus palabras, esté haciendo un buen trabajo y no necesariamente tenga que ver con la especificidad del lenguaje técnico, ¿sí? Bueno, como último, evitar metáforas, evitar metáforas, el lenguaje abstracto, y, bueno, siempre que sea posible, ¿sí? Esto es algo que, bueno, venimos repetiendo acá a lo largo de esta diapositiva, digamos, depende mucho del contexto en el que nos refiramos. Los flyers, a la hora de difundir un flyer, tenemos que tener en cuenta que si el flyer, por ejemplo, contiene un enlace, si lo difundimos, por ejemplo, por una página en Moodle o en el área virtual de la facultad o de cualquier institución educativa en la que vayamos a trabajar, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, que si el flyer contiene un enlace, debemos introducir el enlace en el comentario que vaya fijado al flyer, ¿sí? Ya hay veces que me ha pasado a mí en el pre, me pasó una vez particularmente que un docente compartió en el aula virtual un flyer que tenía acceso, digamos, a la clase que se daba por la plataforma de Google Meet, el problema era que uno no podía acceder a ese flyer, tenía que estar escribiendo carácter por carácter en el buscador mientras miraba, digamos, el flyer, y eso en hablar que a veces puede ser bastante más complejo para una persona con discapacidad visual que es usuaria de lector de pantalla, aunque también puede haber herramientas que utilizan la persona con discapacidad visual para convertir los elementos estos de imagen en texto, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta consideración de tener estos recaudos de no compartir flyers con enlaces en ese único formato de imagen sin acompañarlo del texto, lo mismo esto que tiene que ver con la correcta visualización, respetar el contraste entre figura y fondo y utilizar un estilo de fuente legible evitando cursivas y otras fuentes digamos que pueden resultar algo compleja en la lectura para personas por ejemplo con baja visión, esto es lo mismo cuando se comparte el flyer, si hay una imagen por ejemplo que es de vital importancia que se reconozca para el usuario en el flyer más allá del propio enlace en sí es importante describirla y por eso pasamos al último apartado que es de descripción de imágenes cómo podemos hacer para describir una imagen no sé Cinti querés agregar algo más te hago dos comentarios breves estamos cerrando así que también si quieren ir dejando preguntas en el chat sobre lectura fácil que Eli nombraba antes hay una ONG que se llama lengua franca que se dedica específicamente a trabajar sobre cursos de formación sobre lectura fácil sobre esto de lenguaje sencillo en relación a los flyers como decía Eli si un lector de pantalla pasa por un flyer a mí a veces me ocurre que me llegan de mi facultad de acá de la UBA y si bien han ido corrigiendo bastante a veces me llega algún mail que dice charla magistral y un flyer que no está no tiene texto incorporado es decir es solo la foto entonces mi programita lector de pantalla me dice foto o en el peor de los casos me dice 56jh57.jpg o sea me describe el número de serie en automático que trae el punto entonces poder incorporarle el nombre o alguna mínima referencia con lo que se llama insertarle texto alternativo a las imágenes sea en Word sea en PDF sea en Instagram en distintas en cualquiera de esos formatos hay opciones que se llaman insertar texto alternativo o insertar texto en segundo plano que es un texto que no no se ve visualmente pero que los lectores de pantalla al pasar sobre ese texto o sea al pasar sobre la imagen te leen el texto si yo le copio y pego el mismo contenido del flyer lo copio y lo pego lo inserto en segundo plano el lector de pantalla lo va a leer así que bueno esa es una forma sencilla de entender más o menos como sí ¿puedo esperar? me parece que ahí se desmuteó alguien ¿no? no sé había una pregunta o alguien se desmuteó sin querer bueno pasamos Eli si querés a lo último ya estamos medio pasados de hora bueno dale dale sí como sugerencias digamos en el tema de la descripción es siempre tener en cuenta bueno esto más que nada es algo como una sugerencia de cómo iniciar la descripción bueno que pueda comenzar con en la imagen se muestra en la imagen se observa esto por ejemplo bueno acá vemos cómo figura un menú de opciones en el que dice edit alt text bueno esto es editar texto alternativo es una imagen ilustrativa básicamente que que muestra digamos en el caso de Word cómo podemos acceder a la edición de texto alternativo bueno que la que la descripción sea objetiva y solo relate lo que se observa en la imagen si acá hablamos de evitar e introducir nuestro propio juicio de valor esto para que la persona que ve la descripción de imagen o que escuche la descripción de imagen pueda esa persona formar sus propias ideas y pensamientos en torno a la imagen que está viendo o escuchando también hay que tener en cuenta que como vamos a hay que hay que saber que vamos a dejar información afuera si es por eso que la descripción debe ser breve y concisa sin demasiados detalles solo haciendo alusión a lo que es importante por ejemplo tal vez si es una imagen de una foto de algunas personas tal vez lo mejor sería describir por plano si por ejemplo decir en la imagen se muestra un grupo de personas participando de un evento de la facultad de periodismo y comunicación de la universidad nacional de la plata a la derecha se puede ver a tal profesor a la izquierda tal directivo y en el centro se puede ver a un estudiante que sostiene alguna una certificación por ejemplo digamos estamos hablando ¿no? un caso de un ejemplo que fuera un un homenaje a algún estudiante o algo por el estilo ¿no? y cómo describiríamos esa foto en algún momento si no cuando es un gráfico lo mismo tener en cuenta bueno qué es lo relevante de la información si por ejemplo si hay un gráfico sobre no sé sobre la sobre el crecimiento de la población argentina a finales del siglo XIX por ejemplo y que muestra bueno se muestra en el gráfico distinto el periodo que va desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX donde muestra el crecimiento de la población argentina en ese periodo ¿sí? por ejemplo uno va viendo qué es lo que es relevante y qué no para la información digamos que trata de difundir naturalmente bueno en el caso si es una materia estrictamente relacionada con economía tal vez los números sean la parte fuerte esto en la descripción de un gráfico y si es bueno geografía por ejemplo mostrar digamos algo relacionado con ese tipo de materias digamos de escribir por ejemplo un mapa mostrando no sé digamos lo que se lo que lo que se pretende mostrar o simplemente haciendo alusión a que hay un mapa por ejemplo no sé en historia yo tenía había un digamos un mapa de como estaba establecido el virreinato los virreinatos a través de las reformas borbónicas por poner un ejemplo bueno en ese caso la gente accesibilizaba el material en la universidad lo que hacía era colocar simplemente una descripción que decía aparece un mapa con aparece un mapa que contiene la nueva distribución territorial de América Latina tras lo que son las reformas borbónicas por poner algunos ejemplos de en base a qué contexto estamos hablando qué información podemos rescatar y cuál por ahí sería mejor dejar de lado para no hacer demasiado extensa la descripción y no hacer que la persona se termine mareando al final con lo que está viendo Eli ahí nos preguntan si se pueden contactar con nosotros por supuesto que se pueden contactar a través de las docentes o escribiéndonos a Cilsa directamente para cualquier contenido que quieran trabajar en en alguna cosa específica creo que alguien ahí estaba interesado en trabajar sobre contenidos en bibliotecas por cierto están ahí intentando ingresar a un archivo a veces cuando algo les dice de modo solo lectura porque estuve viendo en el chat que ponían eso quizás apretando insert y la barra espaciadora se habilita por ahí no bueno pero bueno por nuestra parte agradecerles un montón esta charla no sé si alguien tiene alguna pregunta puntual de esto último que estuvo comentando elías o en general de lo que estuvimos viendo como les dijimos durante la charla estos son algunas herramientas lo importante lo fundamental es siempre consultarle a la persona y bueno también sobre todo ir construyendo la participación pero también viendo de qué manera derribamos esas barreras porque lo que decíamos al principio lo discapacitante muchas veces son las barreras con las que nos encontramos y no solo las características de la persona así que bueno ahí en el chat nos agradecen yo voy escuchando el lector de pantalla mientras les hablo por eso sé más o menos lo que van diciendo en el chat no sé Nancy o el resto de las profes si quieren comentar algo o sí quería bueno en principio como para empezar a agradecerles digamos este espacio y toda esta información que nos compartieron decirles que bueno para poder cambiar nuestras prácticas que nuestra comunicación sea accesible también es importante que esta información circule cada vez más y hablaba con mi compañera Milagros Bazano que bueno también quería decir unas palabras pero en relación a que los recortes que se están haciendo en la Andis donde había tantos espacios pensados para justamente para pensar y accesibilizar materiales pedagógicos los materiales que circulan en las escuelas etcétera etcétera digamos y que intervenir sobre ese organismo también dificulta muchísimo que toda esta información llegue al resto de la sociedad porque la verdad es que estamos en proceso de aprendizaje ¿no? y bueno y para hacer nuestras instituciones cada vez más inclusivas necesitamos mucho mucho seguir insistiendo sobre bueno cómo hacemos para que cada material cada texto cada video cada contenido no solamente que circula en un aula sino bueno en un medio de comunicación etcétera etcétera digamos sea accesible para todas las personas así que en ese sentido agradecerles y bueno no sé si ya dijeron por dónde si compartimos nosotros este powerpoint que es tan claro y que es una herramienta muy valiosa si eso también les parece que podemos compartir con todos los asistentes y ya me pidieron que lo comparta Gladys y lo puse recién en el chat pero lo podemos hacer circular también por correo a las cuentas cuando mandamos el certificado perfecto yo me sumo a los agradecimientos quería bueno agradecerles a los expositores muy interesante lo que comentó la jornada de hoy y también quiero hacer hincapié en el contexto en el que estamos estamos en un momento en que tenemos que defender la educación pública y gratuita y al mismo tiempo por ejemplo en Andes despidieron a más de 300 personas y al mismo tiempo también quiero agradecer a cada uno de los participantes porque en realidad es un tema súper importante para todos lo digo no sólo como docente de la facultad de periodismo y comunicación social sino también como persona con discapacidad entonces me parece que es necesario que sigamos incorporando cada vez más conocimiento acerca de la inclusión educativa y que esto no sólo va a fortalecer a los futuros profesores y profesoras de la institución sino que también va a ser un mundo más accesible en general pero bueno no quería dejar de decir que esta jornada gratuita la pudimos hacer más allá de todos los inconvenientes nacionales que están existiendo y es para destacar nada más y agradecerles obviamente a los expositores sobre todo a Nancy yo retomo los agradecimientos a todas las personas que se pudieron conectar y fundamentalmente a Elías y a Inti y a Analia que sé que también está por ahí conectada porque la verdad es muy interesante la capacitación que hacen el trabajo que hacen y esto que recién decía Milagros también es para poner en valor esta capacitación que SILSA nos ofrece es totalmente gratuita la pone al servicio de todas y todos nosotros y eso tiene doble valor no solamente por la temática sino por acercarnos esto de manera desinteresada desde el punto de vista económico por supuesto que muy interesada desde la promoción de estas temáticas desde la posibilidad de seguir incluyendo y esto que me parece que es sumamente valioso y resalto la predisposición de ellos todo el tiempo para conectarse para poner a disposición los materiales que tienen y me parece que es muy interesante que sigamos difundiendo también la obra que hace SILSA en todo el país así que les damos nuevamente las gracias yo celebro particularmente desde la cátedra pero también desde la facultad que este espacio se haya concretado y también quiero hacer un breve comentario el cuatrimestre que viene Milagros va a estar dando otro seminario vinculado